El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Y el chisme continúa. Te comento que la reacción de Pepe Aguilar ante los comentarios de romance de Ángela Aguilar, su hija y Cristian Nodal, ha generado aún más intriga. En un enigmático mensaje el cantante parecía expresar decepción y desconfianza hacia alguien, lo que llevó a muchos a especular que podría estar dirigido a Cristian Nodal. Pero hasta el momento se desconoce qué quiso decir realmente el cantante. Hasta el momento ni Cristian Nodal ni Ángela Aguilar han hecho declaraciones públicas sobre su supuesto romance, dejando a los fans en vilo. ¿Se trata de amor verdadero o simplemente una estrategia de marketing? ¿Sobre el tiempo dirá la verdad detrás de esta historia? ¿Tú qué piensas? Aquí es Vegas Tours Radio.